bienvenidos a un nuevo vídeo queridos amigos hola aquí con carlita bienvenidos si cuéntenos que tal están por ahí espero que estén bien que estén bien de salud y siempre pendientes de nuestros vídeos verdad carlita? si esperamos que todos se encuentren bien y pues aquí grabando un nuevo vídeo si y estrenando gorras y van en acción si gracias a un amiguito por ahí un amigo ahí que los obsequió estas gorras muy bonitas gracias oye y entonces seguimos aquí esta nueva caminata y aventura que llevamos muy bien vean que chulada de paisajes estos grandes planes que hay por acá hasta allá abajo está un árbol de amate vean que bonito y este por aquí están los guatales ahorita están vacíos solamente tienen vacas y nosotros que andamos por aquí también invadiendo terrenos y vamos acompañando a las vacas si si aquí ando con carlita y ahora ya la traigo a conocer por aquí porque dice que no conoces mmm no pues casi no conozco por aquí ves casi que solo conoces allá cerca de la casa verdad si como estas son nuevas es un lugar nuevo donde usted vive si si usted conoce bien allá por la poza verdad donde fuimos la vez pasada con su hermano ah si si entonces seguimos con la caminata pues mira ves ya hayamos tamarindos todavía y esta vez se los va a unir un nuevo integrante en los videos que de vez en cuando va bueno no de vez en cuando no que seguido va a salir ahora ya no vamos a ser solo dos en el canal no que vamos a ser tres verdad carlita si pero no se confundan verdad no porque ahorita ya lo van a ver quien es él ya ha salido en un video por ahí y no es primera vez que sale aquí en el canal de Iván en acción también ha salido con voces salvadoreñas y ahorita vamos a visitarlo como le decían antes el niño bailarín si el niño bailarín que salía bailando con con jose ajá si mire ya no hay tamarindos ya casi no hay no si ya se acabaron guau un par de días se acabaron hace poco que yo pase aquí había que estaban algo verdes si hasta el palo se ve todo descolorido creo que es por el mucho polvo porque no es el polvo eh porque aquí pasan las vacas vean como han dejado las huellas aquí donde pasan ellas grandes cascos que han pasado si por eso levantan mucho polvo y y este por eso el pobre árbol de tamarindo está lleno de de polvo así como nosotros los empolvamos mucho en la calle también si vamos a ver si hayamos alguno con este video eh lo voy a grabar con este teléfono y vamos a grabar otro con el otro a ver como queda mmm en este es que tengo mala calidad con el audio pero yo trato la manera de que de que se escuche bien trato la manera de hablar fuerte si es que el teléfono es el que no no nos capta mucho la voz si y en el otro teléfono el problema que tengo que la imagen sale algo descolorida si y el audio sale bien y en este sale bien la imagen y y el audio no así que continúen viendo este video porque esto apenas comienza y Carlita como se siente de andar grabando en un lugar diferente al que siempre grabamos por allá pero se siente bonito andar conociendo lugares porque por lo menos aquí se siente tan fresco si si este aquí como hay muchos árboles se siente muy fresco si si eso es lo bonito y pues se siente bien andar caminando porque no pasar solo en la casa si en fin yo ya analicé bien ya intenté grabar así en la ciudad y casi no le hallo no sé por qué pero no le hallo me siento más tranquilo andar grabando aquí que sé que nadie me va a decir nada porque ande grabando en cambio en la ciudad siempre antes hay mucha gente siempre sale alguna persona ahí molesta por si por las cámaras es que hay varias personas que no les gusta que las graben ajá entonces por eso se da el problema eso de grabar en la ciudad si ajá así que por eso mejor siempre seguimos aquí en el campo grabando y en el río y con las vacas pues claro porque eso es lo nuestro o sea grabar del campo las vacas este o sea cosas del campo si si el río así es así que ahorita o sea vamos a ir a buscar al río también si así que vamos de en camino al río y en busca del nuevo integrante del canal si así que continuamos y bien por aquí me viene encontrado unos lazos y un guacal creo que por aquí le da concentrado Cristian a la vaca y por aquí son un mini callejón donde pasa el ganado de Cristian porque Cristian también cuida unas vaquitas ¿cuántas vaquitas tendrás? como unas tres creo que tiene pero bien ya lo vamos a desengañar aunque lo dudo que las veamos hoy porque hoy creo que andan libres aquí en estos en estos rastrojos eso sí pero bien le vamos a preguntar a ver cuántas tienen si si y vean pues aquí aquí también ha hecho destrozos del norte veo que hay árboles caídos creo que se cayó en invierno creo que lo botó los huracanes y les quería mostrar un palo de mango que está por aquí y este árbol de mango se ve que ya es antiguo mire Carlita Uy sí el es el de los años si ya ya se le ve ya si ustedes lo vieran aquí donde yo estoy ahorita ya le echaran de ver que tiene sus años y esa cosita que tiene ahí ese es un tal chinón si que viven ahí en el tal chinón pues allí lo principal viven los los comegenes vamos a ver no se ve muy bien pero lo vamos a acercar viven los comegenes o termitas no sé como llamarles y también hacen nido los pericos los pericos si los periquitos hacen nido allí ahí vienen a poner sus huevos nacen los pericos tiernos hasta casita de avispas eh y abejas ah también hacen nido las las abejas si creo que hay unas que ahí hacen su miel y son unas abejas que se le enredan en el pelo uno creo también y por aquí por aquí está una delicia desperdiciada jaja no ha pasado ninguna vaca por ahí y se los come en tierno si las vacas en tiempo de verano si si y les quería preguntar a ver quien de los que está viendo este video conoce este árbol de mango a ver quienes se han subido a este árbol de mango yo sé que yo sé que hay más de alguna personita que está viendo este video se ha subido a este árbol de mango cortar muchos mangos allá está el de tamarindo y aquí está el de mango y este árbol de mango es muy antiguo ya tiene muchos años yo toda la vida lo he visto aquí desde que tengo pensamiento desde que tiene conciencia si eso desde que tengo conciencia siempre he recordado ese no desde que tiene memoria quiero decir y mirá allá van los caballos mirálos oh esos eran los caballos que son los caballos que salieron en el video anterior si y yo voy a ir a a seguirlos ahí con las cámaras si mirálos vean los caballos creo que ahí va una que es hija de jilota esa esa es la familia de jilota mirá cual todos esos están ahí todos son hijos porque una es hija y una es nieto si se parecen si ay el nietecito si es que piense que jilota ya es muy ya tiene varios años Muy avanzada de edad y por eso nunca le han visto que ha tenido un hijo, pero ya tuvo. Sí, y lo que pasa es que los abuelos vendieron la cría que tuvo porque, bueno, porque por la comida, pues, y como casi no se ocupan los... Sí, porque ya entre varios caballos ya hace mucho trabajo. Y ahorita Gilota ahí está solo de adorno porque ni trabaja. Es que es por eso, porque ya no es joven. Sí, sí, ya le cuesta más a la pobre yegua. Y bueno, mejor ahí que esté, que coma, que disfruta de la vida. Y pues sí vieron que se parecen a ella, los hijos, las hijas, quiero decir. Sí, igualitos. Igualitos, el color, grandes. Sí, y ya va otro. Este se ve como que estuviera enfermo. Sí, sí se ve. ¿El yegua o el varón? Desde que no se logra distinguir bien. Creo que es yeguita, es una yegua. Pobrecita. Se ve un poco enferma, débil. No, no va como iban las demás. Sí, es que por la situación de la comida y todo eso, y está bien flaquito. Así que, espero estén disfrutando este video, y gracias ahí por estar pendiente de los videos. Gracias a Isabel Gómez ahí por... Así es verdad, Isabel Gómez? Sí. Por dejar esos comentarios. Los lindos comentarios. Sí, yo, aunque sean grandes los comentarios, siempre los leo toditos. Ahí le damos un corazón. Y por ahí va un niño quizás del pozo. Ya vamos a llegar al pozo también. No sé, en un próximo video creo que vamos a ir al pozo. Y bien, entonces, para no ser tan largo este video, los vamos a despedir por acá y vamos a grabar otro video más, ya que andamos en estas tierras, que casi no visitamos, ¿verdad Carlita? Vamos a ir a buscar más que grabar. Sí, más contenido para nuestros suscriptores, que yo sé que a un 99% de nuestros suscriptores les gustan nuestros videos, así que gracias ahí por darle like y dejar esos comentarios tan bonitos, si les quiere mucho y... Y pues sigan esperando más videos que pues van a ver más de esta aventura. Así es, así que continuamos con otro video y esperen hasta el día de mañana que viene otro nuevo video y buen video ahí para ustedes. Chao, chao, los vemos, bye, bye.